Música Presiento que mi vida se quiere acabar, pues le hace mucha falta el calor de tu amor Presiento tantas cosas que me hacen llorar, porque si no regresas me mata el dolor Tú eres la esperanza que alumbra mi ser, por eso te suplico retorna mi bien No puedo entender esa tarde azul, cuando te besé con lo que hay quietud Mi alma te nombra, te llama, te espera impaciente, no la hagas sufrir Mi alma te nombra, te llama, te espera impaciente, no la hagas sufrir Música Música Presiento que mi vida se quiere acabar, pues le hace mucha falta el calor de tu amor Presiento tantas cosas que me hacen llorar, porque si no regresas me mata el dolor Tú eres la esperanza que alumbra mi ser, por eso te suplico retorna mi bien No puedo entender esa tarde azul, cuando te besé con lo que hay quietud Mi alma te nombra, te espera impaciente, no la hagas sufrir Mi alma te nombra, te llama, te espera impaciente, no la hagas sufrir Música 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 Música